Justamente a 18 días para el torneo electoral, se agudizan los enfrentamientos entre la Junta Central Electoral y Participación Ciudadana, considerada como la organización que liderea la observación electoral en el país. La exclusión de 188 personas de la lista de observadores propuestos por participación, por supuestamente tener antecedentes penales, es vista por la organización como una acusación carente de base y con el propósito de difamar. Uno lo que está viendo es que parece ser, hay un interés de impedir una observación electoral independiente como la que realiza Participación Ciudadana. Cabreja responsabilizó directamente al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de esas acciones, que según dice, buscan intimidar y reducir el número de observadores en las elecciones. A nosotros nos genera muchas dudas e incertidumbre sobre qué es lo que está procurando el presidente de la Junta Central Electoral a quien responsabilizamos de esta declaración con acciones de esta naturaleza. Es un contrasentido pretender que se es transparente y al mismo tiempo tratar de impedir que una organización de sociedad civil realice su observación electoral. Participación sostiene que sus observadores voluntarios son ciudadanos que figuran como personas hábiles para votar en el padrón de la propia Junta Central Electoral, por lo que confía en el documento de la misma manera que lo hace el organismo electoral para determinar quién está hábil para ejercer el derecho al sufragio. Ante los reiterados inconvenientes que ha tenido participación ciudadana con la Junta Central Electoral, el movimiento cívico no partidista hace un llamado a todas las organizaciones populares, religiosas y de toda índole a defender ese derecho a observar las elecciones. En la zona universitaria, Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. Telemicro.